Si no has encontrado nada por lo que morir, no mereces vivir, dijo Martin Luther King Jr. Moriría sin dudar por defender la idea de que eres grande. Recibiría una bala por preservar el concepto de que estás destinado a hacer obras maravillosas, a vivir majestuosos acontecimientos y a conocer el universo secreto de sabiduría que poblaron las avanzadas personas que vivieron antes que nosotros. Como ciudadano de la Tierra, estás llamado a aprovechar tu primitivo poder para hacer cosas asombrosas, lograr avances impresionantes y enriquecer la vida de tus hermanos y hermanas con los que cuidas el planeta. Creo que todo esto es verdad. No importa de dónde te llegue la fuerza de la naturaleza, tu pasado no tiene por qué dictar tu futuro. El futuro siempre puede transformarse en algo mejor que el presente. Eres humano, y los humanos somos capaces de hacer esto. Sí, tenemos colores, tamaños, géneros, religiones, nacionalidades y formas de ser diferentes. Nelson Mandela, Harriet Tubman, Mahatma Gandhi, Florence Nightingale y Oscar Schindler son héroes del más alto nivel. Pero aquellos que tienen vidas más tranquilas, que enseñan en los colegios o trabajan en restaurantes, escriben poesía o emprenden sus propios proyectos, se dedican a la panadería o crían a sus hijos en casa, los que ayudan en las comunidades como los servicios de emergencias, los bomberos y los trabajadores humanitarios, también son dignos de ser llamados héroes. Muchas de estas buenas personas realizan trabajos difíciles, pero siempre con el noble propósito de hacerlo bien. Trabajan con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de bondad. Me siento humilde cuando mi vida se cruza con la de estos seres humanos. De veras, aprendo de ellos, me inspiran y de alguna manera me transformo al conocerlos. Son héroes cotidianos, las llamadas personas corrientes que se comportan de forma virtuosa y honrada. Y así, con sincero respeto por todo el potencial que llevas dentro y que desea expresarse, al emprender nuestro viaje juntos, estas palabras fluyen lo mismo que mis ánimos para ti. A partir de hoy, declara tu devoción por recordar el alma sublime, al valiente guerrero y al creador invencible que la sabiduría natural te pide que seas. Las tribulaciones del pasado han servido con gran habilidad para reinventarte y convertirte en alguien más fuerte, más consciente de las capacidades que te hacen especial y más agradecido por los beneficios fundamentales de una vida vivida en plenitud. Buena salud, una familia feliz, un trabajo que te colma y un corazón repleto de esperanza. Estas dificultades aparentes han sido en realidad los peldaños de las victorias actuales y futuras. Los antiguos límites que te han encadenado y los fracasos que te han perjudicado han sido necesarios para la materialización de tu dominio. Todo ocurre para tu beneficio. Eres en verdad agraciado. ¿Lo aceptes o no? Eres un león, no una oveja. Un líder, jamás una víctima. Una persona digna de logros excepcionales, aventuras edificantes, satisfacción magistral y de la autoestima que con el tiempo aumenta de forma vertiginosa hasta convertirse en una reserva de amor propio que nada ni nadie puede vencer. Eres una poderosa fuerza de la naturaleza y un productor dinámico, no una víctima letargada, atrapada en un mundo de degradante mediocridad, quejas deshumanizadas, conformidad y privilegios. Y con un compromiso firme y un esfuerzo constante, evolucionarás y te convertirás en un idealista, un artista extraordinario y un firme defensor de la singularidad. Una persona que cambia el mundo de verdad, a su manera honesta y extraordinaria. Así que no sea cínico, crítico ni derrotista. Los escépticos son soñadores degenerados y lo corriente es completamente indigno de ti. Hoy y cada día a partir de ahora de tu vida única y gloriosa, brillante, luminosa y de gran ayuda para muchos, conserva con uñas y dientes la libertad ilimitada para dar forma al futuro, materializar las ambiciones y magnificar las aportaciones de tus sueños, intereses y compromisos. Aísla tu alegría, refina tu destreza e inspira a todos los testigos que tengan la suerte de ver tu buen ejemplo de cómo puede comportarse un gran ser humano.